¿Qué pasa con las sábanas en tu casa? Uf, otro tema, porque... ¿Es que a ti no te da pereza cambiar las sábanas? Pregunto. A mí muchísima, Ander, pero lo hago. ¿Cuántos días pueden estar las sábanas pegadas a tu cama deshechas? Un mes. ¿Cómo? No, a ver, depende de la temporada, pero sí que es verdad que... ¿Depende de la temporada? Puede ser más, pues. No, pero yo sí que las cambio, lo que pasa es que es mi punto débil ponerme a cambiarlas. Pero porque mi cama es tan grande y las paredes están enganchadas a la cama, que yo, en un lado así, intentando poner por dentro el de estos, ¿sabes? Ya, claro, claro. Y se me va después la otra punta ahí y uf.